Estamos recibiendo a Sebastián Escasena. Muchas gracias por estar presente. Sebastián, esta semana diste notas en Hay que Ver y la bomba salió en LAMM, si no me equivoco, corregime, porque dejó en claro que tendría miedo de volver a Tucumán, porque tiene miedo de que vos la agredas, de que la mates, dijo cosas muy fuertes de vos, y obviamente vos respondiste y, por lo que tengo entendido, le iniciaste una demanda por calumnias. Sí, sí, la verdad que fue muy fuerte la acusación grave que hizo. La vez pasada, cuando tuve la posibilidad de hablar con ustedes, con las chicas también, me trató de ladrón, de trafogador y ahora de feminicida, y por mala situación en que está el país, creo que no es grato salir a acusar a una persona libremente, y más de las acusaciones graves, que no tiene pruebas, no tiene nada, y aparte yo no soy así, así que bueno, ya está todo en manos del abogado Alejandro Chipola, que inició las acciones legales correspondientes y ya la fue denunciada, así que bueno, hay que esperar lo que diga la justicia ahora. ¿Y vos tenés idea por qué Gladys salía a decir esto de vos? O sea, porque, a ver, si habla así de vos, te está dando prensa, te está dando pantalla, ¿te querrá ser famoso o está aprovechando el tema que vivió con vos, porque ya se ha tocado en televisión para que la llamen al programa de Tinelli? ¿Vos qué sospechas? ¿Cuál es tu percepción? La verdad que, bueno, a mí no me interesa realmente ser famoso o no ser famoso, la verdad que no, yo tengo mi trabajo y es totalmente distinto de todos los medios, pero sí, obviamente, tengo que salir a aclarar las cosas como son, porque me perjudican, me perjudican, digamos, en el trabajo, como persona, sucia mi apellido, pero bueno, salgo tranquilamente a la calle, porque acá en Tucumán realmente saben quién es que soy y quién es ella, ¿no? Así que la verdad que no sé por qué ella salió a hablar de este tema, creo que ella, conociéndola, está totalmente arrepentida por lo dicho, porque jamás sabe quién, ella también sabe qué clase de persona soy, así que, bueno, por eso es la justicia la que se encargue de resolver este problema. Claro, pero siempre trae tu nombre a colación, o no te olvida o te quiere quemar en todo el país, o, como yo digo, ¿no? O te querrá ser famoso, ¿qué le pasa? Querer, no sé, porque, digamos, si uno quiere a una persona, no le haría el daño que ella me está haciendo psicológicamente, todo. Sí, igual a lo último te lo dije medio en broma, ¿no? Hasta estoy yendo, digamos, a psicólogo, porque no, no es lindo, no es lindo andar así, así que, pero uno cuando está con la conciencia tranquila, es lo que más importa. ¿Sebastián, Sebastián? Sebastián, buenas tardes, Norma Serain, te habla. Buenas tardes, Norma, ¿cómo le va? Muy bien. Tengo una preguntita, Sebastián. ¿Realmente vos armaste a la bomba o estuviste con ella por una compañía para, nada, como para estar con alguien porque la pasabas bien? No, no, al principio, obviamente, como en toda relación, nos fuimos conociendo y sí, sí, la amé mucho, la quise mucho. Los primeros cinco años que estuvimos juntos fueron muy lindos y después, bueno, los últimos dos años ya la pareja empezó a desgastarse, a desgastarse, y bueno, y eso fue lo que fue debilitando el amor y por eso nos terminamos separando hace un año y, bueno, como te digo, ya no había amor de parte de ninguno de los dos. ¿Hubo algún motivo especial que se empezó a desgastar? ¿Se desgastó porque sí o hubo motivos especiales de parte de ella o tuyos? Eh, de parte de ambos, ¿no? De ambos ya no nos sentíamos cómodos, ninguno de los dos. Creo que más ya estábamos por estar, nada más, porque ya no pasaba nada, lo hablábamos, que ya se estaba desgastando, pero tratamos de poner un poco más así de ficha, pero no se podía y, bueno, ya el año pasado, cuando yo la llevé a Córdoba para que ella se vaya cantando, ahí terminamos, digamos, mutuamente, digamos, un acuerdo en que nos separamos por un tiempo para ver qué pasaba y, bueno, después no pasó más nada, no nos hablamos más y después salió a decir todas las acusaciones que me hizo, así que, bueno, como te dije recién, esperemos que la justicia resuelva rápido todo este problema. Perfecto. Bueno, le vamos a dar pase al panel que algunas, algunas me dijeron en privado, yo no le creo mucho al chico, a Sebastián. Es un panel picante, Sebastián, si alguna es brava con vos, defende tu postura con respeto, por favor. No, no, yo respeto, yo respeto a cada uno. Porque sabemos que algunos panelistas de la televisión te pelearon, que Lisandro Ponce te odia, que Majo de Hay que Ver tampoco te trató bastante mal y, bueno, pero a veces son gajes del oficio, Sebastián. Vas a tener que tener mucha cintura en los medios porque va a haber gente que te va a creer y otros te van a salir a matar, ¿vos lo sabés? Claro, sí, sí, como les dije recién, era un programa, con respeto. Ellos pueden creerme o no, pero bueno, lo digo, la gente está bien tranquila. A ver, chicas. Verónica Godoy, te habla, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vero? ¿Todo bien? Bien, bien, un placer. Te quiero hacer una consulta. Esta consulta, ¿vos creés que Gladys se quedó dolida por algo? La relación se terminó, porque la relación se termina. No creo que se termine de buenos modos. O sea, creo que se termina por algo. Entonces, a mí cada vez que estás a colación de tu nombre, perjudicándote, a mí me da la sensación, no puedo defenderte en este caso a vos, de que ella quedó dolida o herida por algo que vos le hiciste o por algo que vos no quisiste seguir la relación. Sí, no, no. Nosotros terminamos la relación porque, como le dije, recién estaba desgastando y ella me dio a mí un par de veces mensajes con un par de chicas y yo también a ella con chicos. Ella se fue de viaje. Claro, después ella se fue de viaje a Pinamar, estuvo con un chico, después volvió, me buscó y ahí intentamos otra vez juntos, pero ya no era lo mismo y bueno, eso se termina por eso. Creo por infidelidad de parte de los dos, esa es la verdad. Igual tenían como una relación media tóxica ustedes, ¿no? Sí. Porque ella decía que vos le mandabas los mensajes de las chicas que habían estado con vos, por ejemplo. No, no, eso realmente es mentira. Yo la verdad que jamaría eso, yo sí le diría de frente, mira, no me pasa nada con vos, estoy intentando con otra persona. Como le dije en su momento, en su momento conocí a otra chica en la cual la chica subía fotos al Facebook, a sus redes sociales y al otro día yo me desperté tipo 8 de la mañana con 50 mensajes de Gladys insultándome, diciéndome que por qué estaba de novio con la chica. Y bueno, yo le dije que bueno, que estaba intentando, que ella también le decía en los programas que estaba sola, que estaba buscando pareja y que bueno, que... Pero perdón, se separaron y ahí nomás cada uno buscaba a alguien. Ya te doy la palabra, Lornita. No, pero ya venía, como te dije, ya venía, ya estaba, ya llegamos a Córdoba, llegando a Córdoba, ya le he pasado dos, tres meses. Perfecto. A ver, quiero darle la pregunta a Lorna y a Jensen. A ver, Lorna. Te quería preguntar en cuánto crees que influyó el hecho de que Gladys te haya llevado al bailando y que entonces de alguna manera vos también te hayas hecho conocido cuando eras anónimo en la crisis de pareja y si a vos no te gustó la tele y querías ver cómo volver a la tele. No, no, a mí no. Yo cuando estuve con ella, era el novio de ella, el que la cuidaba, el que la acompañaba. Nunca me importó ser famoso. Además, yo no quería ir a los programas, ella me decía que la acompañe. La famosa era ella, es ella. Yo no soy famoso. Así que no, no. Bueno, pero te conoce todo el país, Sebastián. Saliste mucho en tele. Sí, sí, sí. Me conocen por ella. Tampoco es que nadie sabe quién sos. No, no, me conocen por ella. Conocí, como dije la vez pasada a ustedes, no sé si vos te acuerdan, Lorna, que le dije que conocí lugares que nunca pensé que iba a conocer, gracias a ella. Y eso se agradece, sí, sí. Siempre obviamente lo agradecido. Te amo. Pero esto se fue de la mano. ¿Y cómo será que sin eso no podemos volver a esos lugares? Un minuto, Lorna, un minuto que queda ya Ensen y Lorena que hagan una pregunta y seguimos. A ver, ya Ensen. Yo quisiera preguntarte algo. Bueno, primero quiero decir que yo creo que el amor, cuando termina mal, siempre queda algo de amor, ¿no? El odio y el amor son del mismo lado de la moneda, por supuesto. Cuando uno termina bien una relación, tú olvida o se vuelven amigos para toda la vida, ¿no es cierto? Pero cuando queda algo así es porque realmente hay un poco de amor. Entonces yo quisiera preguntarte, Sebastián, si más allá de todas las dificultades y los problemas que enfrentáis vosotros, o si te queda algo bueno de esa relación, que algo que puede llevar que sea positivo para tu vida y qué sería, por ejemplo. No, bueno, obviamente sí fueron siete años, fue mucho, no es que tuvimos un poco meses o un año, fueron siete años de relación. La verdad que tenía, sentí un poco de cariño hasta hace poco y bueno, creo que hasta no puedo sentir algo, no siento ni odio, ni rencor, nada, pero ya no me pasa nada y menos a una persona que sale a atacarme así gravemente porque yo nunca hablé mal de ella, al contrario, como dije, siempre estuve al lado de ella, de su madre, de su familia, me he encargado de todo durante siete años y eso es lo que más me duele, saber que la palabra realmente sería desagradecida, que es una desagradecida, porque realmente me brindé todo, dejé de jugar al fútbol para acompañarla, le conseguía show, le conseguía de todo y bueno, yo creo en la justicia divina, en Dios, hay un Dios que lo ve todo, estoy re tranquilo por saber quién soy yo, por cómo fui con ella y yo la he pasado también, acá en el piso le dije que le deseaba lo mejor, le deseaba lo mejor, pero lo único que yo quiero es que no hable de mí o que diga las cosas como son, no de salir a hablar mentiras, pero bueno, existe, como dije, la justicia divina de Dios que se va a encargar de resolver todo esto de la mejor manera. Perfecto, a ver, ¿vieron que Lorena es parecida a Gloria Carrá? Es parecida, nuestra Gloria Carrá. Lorena, ahí lo tenés a Sebastián, pregúntale. Hola, buenas tardes, me llamo Lorena y ¿qué tal? Yo quería preguntarte, de acuerdo a todo lo que dijo Gladys estos últimos días, ¿qué fue lo que te llevó a decir o cuál fue la declaración que más te dolió que te llevó a determinar a hacer la denuncia? Y la declaración más fuerte de ella, bueno, el año pasado empezó tratándome de estafador, de delincuente por el tema del auto, que llegaba a un acuerdo de entregar el auto, me devolvé la plata que yo puse para el auto, que era lo más correcto, era que ella me llame por teléfono, decime, Seba, nos juntemos, te doy la plata tuya, le devolví el auto y listo. Y eso es que el auto quedaba a un hombre mío, todo. Nada más. Ahora lo que más me dolió y fue muy fuerte, creo que ya pasó la línea, fue el que me trató de, digamos, de femicidia, de asesino. ¿Cómo va a decir que no regresa a Tucumán porque tiene miedo a que yo la mate? O sea, vos no harías algo así, ni siquiera te le acercarías como para insultarla o reprocharle algo. Jamás, no, jamás, es más. Porque, mirá, yo a veces he hablado con vos en privado, a veces hablé con vos en privado y a veces te cambia el humor, Sebastián. Un día estás bien, otro día estás raro. Esto sería fácil. Si yo hubiese mandado un mensaje de cualquier teléfono, ya no sea del mío, de cualquier número, muestra el mensaje y yo estoy directo. A esta hora estarías preso. Como está la situación, estoy preso. Pero escuchame, escuchame una cosa, escuchame. Yo he hablado en algunas oportunidades, en algunas oportunidades con vos en privado. Y a veces me parece que el humor medio que te cambia. O hay días que te afecta esta tristeza y esta preocupación. Porque un día sos uno y al otro día sos otro. O qué está pasando. O no vas a hacer... Capaz que sos jodido vos, Sebastián. Capaz que sos vos el jodido. La hiciste sufrir a Gladys. Capaz que es la verdad. O no es así. La verdad que hay veces que me admiro de decir que realmente me siento una persona muy fuerte. Muy fuerte para salir a la calle. Tucumán es chico. Y que la gente te mire por todas las cosas que dijo ella. Es feo, duele. En la calle te dijeron algo porque las tucumanas son bravas. Gracias a Dios, como te dije recién, acá nos conocemos casi todos. Y cada vez que salgo, mis amigos, amigas o gente que no conozco, me dan su apoyo. Porque también saben que... Para mí, Sebastián, si tanto le deseas que ella esté bien, que le deseas lo mejor, y que tus amigos y toda la gente que te conoce, y saben quién sos, y que sos un buen tipo y todo, ¿para qué corno fuiste a la justicia? ¿Por qué no te has rechazado de una vez? Digo yo. ¿Por qué no te has rechazado de una vez? ¿Dejás que ella siga a su vida? ¿Vos la tuya? ¿Por qué no termina todo ahí, Sebastián? Pero sí, yo nunca, Norma, nunca salí a hablar de ella, nunca dije nada malo de ella, al contrario. Ella es la que sale a hablar de mí, o las cosas que no son ciertas. Y no es lindo, Norma, que te traten... ¿Qué pasa si a tu hijo lo tratan de asesino, de ladrón, delincuente? ¿Vos como mamá, cómo te sentirías como mamá? Claro, claro. Recordemos, Norma, que durante la semana fue Gladys la que apareció primero en tele. Yo te digo, Norma, que yo tengo mamá, papá, hermano, hermana que sufren por esto. Pero por eso mismo, dejá que siga su camino y terminá todo acá y ya está. Claro, pero Norma, escúchame. Esta semana, quien habló primero en televisión fue Gladys. Ella habló de él. Por eso yo recién le decía a él jugando, no será que te quiera ser famoso. Yo quisiera saber cuál fue la necesidad de Gladys, porque a no ser que Sebastián la haya amenazado, ella salió y habló en la televisión de que tenía miedo de volver a Tucumán por él. Es decir, Gladys lo trae de nuevo a colación. Por eso, acá hay chicas, algunas pueden que piensen de que Gladys está siendo amenazada por vos y que eso no salió al aire. O lo puede pensar la gente. Por eso, te voy a repetir, tranquilo. Primero, no soy así, nunca mandé mensaje a él. Hace un año que ni le escribo nada. Si fuese así, te voy a repetir, sería ella la que me denunciaría a mí, mostraría un mensaje y yo todavía estoy detenido por violencia de género, por lo que sea. Por esa misma razón, Norma, creo que... Por eso están los abogados, están las justicias, para resolverlo. Yo no quiero nada, no quiero... ¿Cómo lo que necesitas? De última, que salga a pedir perdón, a pedir disculpas y nada más. No quiero más nada, porque... Porque necesitas en quedar limpio de las palabras falsas de ella. Y eso sería lo más correcto. Eso sería lo más correcto. Lo que pasa es que es muy fácil acusar, hay que tener pruebas también. Gladys, ¿tienes pruebas de que vos la amenazaste, de que... ¿Esas cosas o no? Y no, porque si yo nunca la amenacé, te voy a repetir, como te dije recién, Selena, si fuese así, ella me traía un mensaje o me haría una denuncia y estaría preso. Yo creo que, no por defender a Sebastián, me parece que la señora Gladys, la Omba Tucumán, es una mujer muy frívola que utiliza cualquier excusa para permanecer en los medios y vendería el alma al diablo para permanecer en el showmatch o en el bailando o en la academia. No conozco a Sebastián, pero creo que me parece que Gladys juega mucho con todo esto, con los temas. Imagínate que una mujer que se separa, los últimos días hablaban del marido, del ex marido. Ella lo sigue haciendo a colación, porque es el tema que más cámara y prensa le da. Mirá, Verónica, que Gladys va a ver esta nota y si se llega a sentar a cabo... No, no, no. No sé si te vas a animar a repetir eso frente a Gladys. Yo creo que si alguien está amenazado de muerte, lo denuncia con pruebas en la justicia, chicos. Exactamente. No, no, exacto. Yo supuse que tendría que estar amenazada de muerte para traer este tema de nuevo a la televisión. Fue una superstición que yo hice. Pero no está... No necesariamente. Por esa misma razón, es una denuncia muy grave, o sea, está hablando de muerte. O sea, no... Eso es verdad. Pero me parece exagerado. Por miedo. Ella dijo que no puede... Me parece exagerado lo de Verónica. Me parece exagerado lo de Verónica, porque Gladys, la bomba tucumana, te guste o no te guste, es una figura que canta hace como 40 años y que tiene eso en su lugar en el ambiente hace como 40 años. Pero no es una persona querida. Seguramente hace de que Sebastián naciera, o no sé si de que naciera, pero antes de... Es que Lorna no tiene nada que ver que sea famosa, que tenga 50 años en un escenario, todo. Acá somos todos personas, somos todos iguales. No, sobre eso no. Y ella... No estoy diciendo que por la trayectoria tenga razón. No puede salir a tratarme de asesino, tiene que comprobarlo. Yo no estoy diciendo que tenga derecho a hacer eso, pero Verónica la ninguneó completamente y le quitó todo mérito y la trató de cosas que ni se sabe. No, no, no. No, está bien. Verónica dijo que Gladys está recurriendo a cualquier cosa con tal de salir en la tele, de nuevo. Aparte yo no sé si Gladys y Sebastián no se juntaron para que los dos terminen nuevamente en Showmatch. O por ahí se pusieron de acuerdo para hacer todo este circo y que los dos vuelvan a Showmatch. Así que puede ser eso también. No, por favor, no lo quiero creer. No, no, no. Sebastián, ¿está bien si lo llaman en The Showmatch? No, no, no. La verdad que no. ¿No? ¿Por qué no? Te llama Tinelli y te dice para estar en el programa. ¿Estarías o no? ¿Por qué no? No, no sé bailar y no, no, no me gusta. ¿Y qué tiene que ver? Mirá, Sebastián, yo escuché a mucha gente diciendo no, no, no y después son los primeros en la lista del bailando. No tendría nada de malo. A ver, ¿qué tendría de malo? A ver, vos contame, ¿por qué dirías que no si fue cada pata dura y cada desafinado al cantando y al bailando? A ver, ¿por qué no? Si vos jugaste al fútbol debés saber, aunque sea, mover la pelvis. Dale. No, si me muevo y bailando, Sebastián. Claro, ahí bailamos con cualquiera de las chicas, bailamos y la llevamos de pareja mía. Mirá, Seba, sería más creíble que vos dijeras sí, la verdad que si me llaman voy, qué sé yo, porque pensá esto, mucha gente dice no, que yo, que yo no y el público no se come mucho el pichón mojado, ¿viste? Es mejor que vos digas bueno, yo no sé bailar pero si me llamarían iría contento. ¿Por qué no? Es trabajo, ¿no te gustaría trabajar y ganar otro dinero más? Es un trabajo. Sí, sí, estaría bueno. Y si la gente te tiene que juzgar, sos una persona encantadora, te va a juzgar, te va a buscar la vuelta. Sos una porquería, te va a juzgar, te va a buscar la vuelta. Siempre la gente nos va a hablar. Así que, oídos sordos y adelante. Igual sería una buena pantalla también para Sebastián para ayudarlo a limpiar su imagen, para que él se muestre tal cual es en un programa así tan famoso. Claro, sí, pero igual... Podría servir. Sí, pero... Estamos convenciéndonos, Sebastián, te estamos convenciéndonos. Y bueno, ojalá... Al menos te decimos cosas lindas, en otros programas te pelean los panelistas, Lisandro Ponce te odia, dice que vos no le pediste disculpas. ¿Qué le hiciste a Lisandro Ponce? ¿Qué pasó? ¿Fuiste malo con él? ¿Qué pasó? Resuminos un poquito. No, 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 no. Yo, como le dije ahí, estoy re tranquilo. Fue un programa que Gladys siempre iba temprano a las 7 y media, 8 para el maquillaje, para la pasada de piso, todas esas cosas. Nosotros llegábamos y siempre venía a Lisardo o venía a Nari y le decía, viste que Mika Biciconte dijo esto, esto de vos, la hacían enojar para que ella salga a contestarle, la hacían pelear y bueno, fue justo en la pista que Gladys, que no sé qué estaba diciendo y Lisardo empezó ahorita son mentirosas, son mentirosas, no sé qué. Bueno, lo que dice Vero. Y yo, y claro, yo me acerqué así al, o sea, lo miré, le dije, pero disculpe la expresión, le dije, ¿qué onda boludo por un boludo normal? Le digo, te da, te da nota y vos la estás atacando, le digo así, eso fue todo. Y saltó que lo estaba amenazando, que lo amenacé. O sea, vos no sos de facón en bolsillo. No, claro, yo le dije, bien, que vas a ser un boludo, que es normal, digamos, ¿no es que? Y bueno, no sé. Y de ahí, Marcelo, Marcelo fue tres veces al corte, que lo pueden ver, el video fue tres veces al corte y en un momento se acercó y dice, no, no, ya sé por dónde viene la mano, dice, te pido disculpas, Gladys, Sebastián, dice, yo así, hasta yo a mi hijo Lorenzo lo trato así. Y bueno, después del programa vino Nara, me pidió disculpas a mí, vino Lizardo, también pidió disculpas, que él no sé por qué ahora dice que no. Ahora dice que no te pidió disculpas, así que lo único que, lo último que le importan son tus disculpas. Sí, igual a mí tampoco me importó, me importó su disculpa en su momento, nada, así que la verdad que no me interesa. Igual que recién hablábamos de un mamarracho que quiso encarar a Gladys a la salida del Bailando, un tal Ángel, que no vamos a decir el nombre de un mamarracho, que después decía que vos le pegaste, no sé qué. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con ese mamarracho? No, se acercó a decirle a Gladys que no, yo con él nunca, que él se acerque, él dijo que Tiago le había pegado, entonces no, yo no. Él decía que Gladys la había bajado de un show, y nada, pero vos a él qué le dijiste, porque la estupidez que él dijo, él dijo lo recordamos, pero vos le dijiste algo, te voy a cagar a trompadas, lo empujaste, no, nada. No, nada, 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 sí, está filmado cuando Gladys le tocó la cara, él dijo así, pobrecito, mi vida, no sé qué le dijo, y él le fue a hacer la denuncia de que Gladys le pegó una cachetada. Gladys. No, Gladys, Gladys. Ah, claro, Gladys hizo esto, sí, 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 yo en una edición, claro, hice un informe en aquel momento, y cuando Gladys lo toca, Gastón Primerano puso efecto cachetada, sí, fue muy malo, Gastón. No, ese le tocó, Gladys le tocó la cara, la acarición y le dijo, pobrecito, no te conozco, con mi vida, no sé qué, y él fue a hacer la denuncia de que Gladys le pegó una cachetada y nada que ver. Bien, bueno, antes de que cerremos con Sebastián dentro de unos minutos, porque yo no quisiera que después digan, ay, yo no le creí nada, a mí me parece que miente, hay alguien acá que piensa que Sebastián miente, que es un lobo disfrazado de oveja, alguien piensa realmente mal de él, yo quiero, las mujeres sobre todo, sean sinceras, o están de acuerdo con Sebastián o le creen. No podemos terminar de saber lo que pasó ahí, yo ni le creo ni lo dejo de creer porque no lo conozco, o sea, lo entrevistamos dos veces, pero no lo conozco como para saber si es verdad o mentira lo que dicen. Bueno, pero en base a lo que escuchaste, ¿te parece creíble Sebastián o no? ¿Te mantenés al margen? Más o menos. Digamos, no, era como que estaba preso VIP, ¿entendés? Así que la verdad que... Pero lo hacías con gusto, Sebastián, nadie te obligaba. También lo dejaba. no, 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 estaba con ella, estábamos bien, pero bueno, ahora me doy cuenta que son cosas que no era mi lugar, no era mi mundo. Mi mundo es este, un chico de barrio, de salir, de compartir, cosas que no podía hacer con ella porque era muy difícil estar con una persona así, que yo tenía que ser, aparte de su marido, tenía que ser su manager, su chofer, llevar el show, que es una estrella, pero como dije yo, soy agradecido, y son, obviamente, recuerdo que quedarán para toda la vida, de haber conocido lugares que nunca hubiese conocido si no fuese por ella. Claro, igual, igual, a ver, por lo que yo escuché de Seba y de otra expareja de Gladys, es que, que Sebastián lo dijo en algún programa acá, que muchas veces Gladys le cambiaba la versión a gente que la contrataba para un show, una vez que llegaban al lugar, ella observaba que había mucho público, y al momento, ella exigía que se le pague más dinero de lo que había pedido, y eso no lo hace una estrella, hay que, por eso, ojo, porque cuando sos profesional y das tu palabra, vos no cambiás de decisión a la marcha, o sea, entonces hay que ver, estaría, ahí estuvo floja Gladys, si realmente fue así. Yo sigo sosteniendo que Gladys es frívola, y hace lo que sea por mantener el estrellazo, y que quizás en este momento no es la relación sentimental de Sebastián, pero por ahí está de novio, y se vuelve a ajustar porque él está en una relación, capaz, yo qué sé. No, no, yo estoy, estoy ahora, me separé de la persona con la que estaba, también por estas cosas, de que era feo para ella salir a comer, y que le llegue mensaje de la familia, de los hijos, de los amigos. O sea, de la otra, de la otra, de tu novia posterior a Gladys, te separaste ahora. Claro, sí, sí, de Marcela, sí, sí, me separé de ella porque, como repetí, no era, no era lindo salir a comer y que le llegue mensaje a ella, que están saliendo fotos chulias en el programa, con quién está, lo están tratando de esto, de esto. Bueno, a ver, pero si te quería más o menos, o si confiaba en vos, no se iba a dejar llevar por mensajes así. No, no, ella, ella. Quizás se acercó también para tener fama, porque vos la podías haber hecho famosa a esa chica, digo, no sé. Sí, salió en varios lados, salió en alguna revista también, Ah, bueno. Y bueno, este, puede ser, todo puede ser, pero. ¿Y qué tal si se hace amiga de Gladys? Sí, la estoy pensando, yo también, pienso que pueden ser a mí. ¿Qué tal si se hace amiga de Gladys? Y si mañana o pasado, yo tengo la data que es posible que salga en un programa, en un programa de tele, esta chica Marcela. A mí me lo dijeron. No te sorprendas si está en un programa de tele, tirando en contra tuya, eh. La verdad que eso, yo creo que ella puede tener problema, quien quiera, pero no sé qué hablar de mí, porque con ella fui muy bueno también, está mal que yo lo diga eso, por eso, yo estoy tranquilo, sé la clase de persona que soy, hasta los hijos de ella me escriben, diciéndome que me quieren, porque en la vida hay que ser buena gente. Sí. Hay que ser buena gente, y la verdad que, pero igual, hoy en día, como está el mundo, no te sorprende nada, digamos, pero sí, estoy tranquilo de saber que, no sé qué puede hablar de mí, porque, como te voy a repetir, fui bueno con ella, y la que me dejó fue ella, por este tema de Gladys, que no aguantaba, digamos, que le llegue el mensaje, la presión, digamos, me entendés. Ahora, para redondear, me pongo en el lugar de ella, y me pongo en el lugar de ella, y bueno, ahora estoy solo, tranquilo. Estás solo, tranquilo, y dolido, y presentaste una demanda. ¿A vos te gustaría, vos presentás esta demanda, para ponerle un bozal legal, para que Gladys te pague un dinero, te haga un resarcimiento económico, por daños y perjuicios, o quisieras verla atrás de rejas, tras rejas, en la cárcel, la querés mandar a la cárcel, Sebastián, sos capaz, sos capaz. Jamás, jamás, lo único que yo, que yo, quiero, es que ella me pida disculpas, no me importa el dinero, pero no te va a pedir, no quiero nada de esa cosa, y bueno, no sé, cómo se maneja, no sé cómo la justicia, el abogado, no sé cómo manejan el tema ese, está Alejandro Chimpola, así que. ¿No será que quiere volver con vos? No, 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 yo no, yo no, la verdad que. Pero esa, porque esa no. ¿Y en una de esas? No, yo no volvería, no, no, así, no, no volvería. O sea, no volverías, así sea que, hagamos de cuenta que Gladys te dice, mi amor, mi amorcito, disculpame, yo me he equivocado, yo quisiera volver, porque vos has sido bueno, porque da, da, y te habla y te chamulla, y te dice, y quiero que volvamos, y vení y bailá conmigo en el cantando, ahí volvés corriendo, sos capaz. No, 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 no volverías, no la tocarías, ni con la orden de un juez. Sí, no, 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 no quiero saber más nada con ella, no quiero nada de nada. Bueno, pero por ahí, Sebastián, y por ahí, si se juntan, o los abogados logran que ustedes se junten y charlen, y lleguen a un buen acuerdo, ¿eso estaría bien? Yo creo que eso estaría bien, hablaría bien de ella y de mí, no tengo ningún problema, pero yo lo único que quiero es que ella pida disculpas, porque me está dañando a mí, a mi familia, y a mi apellido, y yo lo único que quiero es que ella me pida disculpas, disculpa nada más, públicamente. Vos sabés que no lo va a hacer. Bueno, vos sabés que no lo va a hacer, es una figura importante, no va a salir a decir que mintió en algo tan delicado. Y, pero, porque salió, y justamente, porque entonces salió a hablar cosas que no, que no son ciertas, y cosas graves, no es que me está tratando de algo, me está tratando de, 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 de femicida, o sea, de asesino, y eso. Bueno, femicida claramente no sos porque no mataste a nadie, te puede decir que. Pero lo está encasillando, en ese momento. Que amenazás, o que sos violento de género, pero no femicida porque no hay ninguna mujer muerta. Nada más, si ustedes pueden fijarse en algunos videos que, que, algunos programas, donde ella también explicó que yo jamás levanté la mano. Eva, en mi vida no tengo ninguna pelea, nunca peleé ni con un hombre, mira lo que te digo. Nunca peleé, no sé lo que pelear. claro. Sebastián, no sabés que yo tengo mucho, mucho contacto con gente en Tucumán. Sí. De todo tipo de gente. Y, alguien me dijo que en algún momento, yo no sé si esto es cierto, pero alguien cercano a Gladys, que una vez ella como que se ponía celosa cuando Tiago hablaba mucho con vos, porque ella duda de la sexualidad de su hijo. ¿Eso es verdad? No, 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 la verdad que yo con Tiago, la verdad, me llevaba muy bien. No, no, Tiago, no, muchas veces dijeron cosas de él, que le gué y todas esas cosas, no, nada que ver, nada que ver. En ese sentido, no, nada que ver. Vos lo viste de novio con mujeres, llevaba mujeres a la casa. sí, 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 muchas mujeres, muchas mujeres y mujeres. ¿Pero que al cuarto, a la pieza? Porque llevar a amigas es fácil. No, no, la llevaba. A las chicas, a las chicas. O sea que en la casa, en la casa de Gladys era un romerío, entraban todos y se acostaban con, con, con Tiago. Sí, entraban dos o tres chicas por día, ¿Pero qué? Ah, pero, jish, pero chicas, chicas grandes o qué? No, chicas lindas. No, no, pero es mayor de edad, supongo, porque si era un romerío. Acordes a la edad de Tiago. Sí, 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 a la edad de Tiago. Sí, Es un lindo chico. Y a Gladys. 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 por no agarrártela con el hijo. Porque eso, así como hay cosas que por ahí no me gusta tanto que digas, te felicito por no meterse con los chicos. Creo que las peleas son entre los grandes, más allá de la edad que pueda tener Tiago, ahora que uno no debe meterse con los hijos de las exparejas y que debe respetarlos. Así que. Bueno, pero Lorna convivieron, 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 y Sebastián está comentando que Tiago llevaba. Claro, pero. Tres o cuatro chicas por día. Pero, perdón. Pero Sebastián no tendría por qué hablar mal de Tiago, ni por qué salir a decir cosas que Tiago no diga. Y no tengo tampoco nada que hablar, porque él siempre es la mejor, hasta con el papá de él, con Ariel, nos llevábamos muy bien. Éramos, mirá vos, era el ex marido de Gladys, y yo era el novio de ella, nos llevábamos muy bien, salíamos a comer juntos. Todo de bien. Sí, aguantá Sebastián, pero qué sería hablar mal de Tiago, no, no te entendí bien Lorna. Porque por empezar, dijiste, no solamente que Gladys podría creer que el hijo fuera gay, cosa que no está comprobada, pero bueno, de última no sería hablar mal, pero vos dijiste que si Gladys tenía miedo de que hablara con Sebastián. No, yo no dije. No, 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 para, 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 no, 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 para. Si no que le sacaría el novio a la madre. Escuchaste mal, yo no dije, yo le pregunté a Sebastián si lo que a mí me dijeron era así. Claro, está bien. No, no, yo hice una pregunta. No es que. Vos preguntaste. Ah. Está bien que lo hayas preguntado, pero si él te dijera que sí, sería hablar mal del chico, no solamente porque estaría diciendo que es gay, cosa que en este momento puede hacer lo que quiera, pero Tiago dice lo contrario. Pero perdón, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, pero no discriminemos, O sea, está bien que diga que llevaba chicas y hubiese estado mal que diga que llevaba chicos. ¿En qué quedamos? No, a ver, que llevaba chicos, no, pero que estaba, que podía conquistar, intentar seducir al novio de la madre, sí, pero no porque sea hombre, sino porque es la pareja de la madre. No, bueno, bueno, vos lo tomaste por ahí, vos lo tomaste por ahí. está bien, está bien, se puede interpretar eso, es válido lo que decís. porque es la pareja de la madre. Bueno, pero de todas maneras se metió con Tiago porque dijo que la casa de Gladys era un romerío. Todo el tiempo había gente que tenía los sexos en la casa de Gladys. Eso es lo que Tiago muestra, Tiago muestra que está con muchas mujeres. Pero si Tiago dice que él no está con nadie, si Tiago siempre dice que él es tranquilo y que no está con nadie. Está para darle vida hasta que termine la cuarentena. Compartiendo con Norma. ¿En serio lo ven lindo, Tiago? Bueno, está bien, sí, sí, es simpático. Muy metrosexual lo veo yo. Yo no sé si es simpático, pero... Me cuida mucho, sí. Menos metrosexual lo veo yo. Claro, tal cual. Es bastante... Yo pongo en duda muchas cosas, porque a mí me parece que la realidad de las personas aflora cuando no hay una madre o un padre dominante. Así que yo respeto lo que dice Sebastián, pero voy a creer o no en las cosas que se dicen dentro de un tiempo. Que no estaría mal que esté con chicas o con chicos, no estaría nada mal. Este... Pero bueno, nos acabamos de enterar que la casa de Gladys, entonces, era un... ¡Cog! ¡No! ¡No! Pero Sebastián le está diciendo que Tiago se acostaba con tres chicas por día. ¡No! Sebastián, ¿un poco viviste con ellos? Sí, norma, sí dice. Sí, así es, eso sí, es así. Pero a ver, Sebastián, ¿pero la llevaba a la habitación? ¿A vos te consta? ¿Escuchaba gemidos? ¿A vos te consta? ¿O miraste así por la mirilla? Si miraste por la mirilla, sos un degenerado. No, 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 nunca escuché, pero sí me vi cuando iba con la chica, o cuando él vivía acá en Tucumán, se iba a Córdoba, pues tenía que ir a despertar a las seis de la mañana, porque lo tenía que llevar a la terminal para tomarse el colectivo de Córdoba, y las chicas nos acompañaban. Pero para, 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 vos lo despertabas a las seis de la mañana y él estaba, ¿qué, durmiendo con una chica? Sí, 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 estaba. ¿Sin ropa, en la misma cama? No, 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 qué importa lo que decían, ahí estaba. Qué inocente que estás, Ale. No, a mí la verdad no me la vende de macho cabrío, Tiago, no sé, yo lo veo tan metrosexual, mirá, si te pones una peluquita y una minifalda, quedaría de ti, Están casados, son metrosexuales y tienen diez hijos. Lo que pasa, lo que pasa, no te vuelvas loca, Lorna, no te vuelvas loca. No, no me molesta. Estás volviendo loca, te estás volviendo, tomaste juego de tarántulas. Sí, lo que pasa es que no es necesario verse así, macho, para ser rey, porque es tanto así que no lo soy. Sebastián. Él es muy dulce, es muy tierno, y bueno, nada, eso no significa que sea ley, tiene nada que ver. Puede ser bisexual. Sebastián, ¿cuántos libros leías con Gladys? Porque capaz que está ofendida y sigue enojada, porque no fue bien atendida. Le damos tres, cuatro libros por día. No mientas, no mientas. ¿Por qué Gladys decía que no leía el libro? Pero eso era por Tarasou, nada más. A mí me dijeron que vos eras muy fogoso con Gladys, y que tenés un currículum de fogoso importante en Tucumán, ¿es cierto? No sé leer, Sebastián, necesito leer un poco. No, no se manden la gran Fabiola, que el señor está acá para que le preguntemos. Lo que pasa es que estas chicas están necesitadas de afecto. Estamos hormonal, yo también estoy necesitando de afecto. Sí, no sé, a mí me parece que cualquier colectivo te lleva bien a vos. ¿Por qué apagás la luz, Sebastián? Se apagó, se apagó. Está poniendo en clima. Es el uso colorado, por eso, tuvo que apagar la luz. Chicas, baja, déjelo tranquilo. No, me parece que está acomodando el celular y abajo no tiene pantalones puestos. Por favor, Sebastián. Bueno, Sebastián, para cerrar, ¿qué le dirías a Gladys? ¿O quedó algo que no nos comentaste? O mirá tu cámara y decí, Gladys, déjame tranquilo, pedime disculpas. Así, mirando a cámara, pedime, a ver. No, no, lo único que tengo que decir es que, bueno, que ella sea feliz, que le deseo lo mejor. No, pero... Que ella... No, bien. Saga pedime disculpas, que es lo que creo que merezco por respeto por los siete años que estuve con ella. Está bien, está bien. Y yo sé que todas las cosas, ella sabe quién soy, ella sabe la persona que estuvo a su lado por algo que estuvo conmigo hace siete años. Sebas, pero oíme, oíme, Sebastián. Hacé de cuenta, Hacé de cuenta que Gladys te está mirando y que le estás hablando a ella. A ver, decíle, Gladys, pedime disculpas, hablale a ella. Hablale a ella. Gladys, la verdad, Gladys, la verdad que no te quiero, pedirle que que seamos felices los dos, que por lo que, como te dije recién, por lo que, por los siete años que estuvimos juntos, nos merecemos respeto, tanto ella como yo. Yo la repité, no la molesto, espero que sea muy feliz y lo único que espero es que ella también me respete a mí. Yo ahora estoy solo, pero lo único que quiero es que ella me pida disculpas, que es lo que yo merezco. Yo no quiero plata, no quiero prensa, no quiero fama, no quiero nada. Yo lo único que quiero es vivir tranquilo, que mi familia esté tranquila y nada más. Eso es todo lo que yo le pido a ella y nada más, cuando lo repetí, que seas feliz. Bueno, muy bien, tuvimos la palabra de Sebastián. ¿Está todo bien? ¿Dijiste todo lo que querías decir? Sí, sí, así que te agradezco a vos, a las chicas por el respeto, la pasé muy linda ahí con ustedes. La verdad que los respetos son, bueno, no los conozco, pero son buenas personas, grandes periodistas, me trataron con cariño, con amor, me hicieron pasar bien y eso es lo más importante, así que le mando muchas besas a todas ustedes, al amigo también ahí y que bueno, y el día año para todo. Bueno, dale. Bueno, gracias Sebastián, estaremos en contacto y ante cualquier novedad te volvemos a llamar. Bueno, ojalá que sea para hablar de otras cosas y no de esto, ¿no? Y bueno, así es, así es. Bueno, nosotros una vez te ofrecimos un panel acá, pero un día estabas, otro día no otro. Vos tenés que ser consistente en la vida, si no sos consistente, no va. No va. Vamos, vamos, vamos a ser un día de panelista, que vamos a hacerlo. Claro, claro, ponete las pilas. A mí me parece que vos tenés más pico del que parece, mirá, más pico de lo que parece. Y bueno, vamos a ir aprendiendo. Bueno, dale Sebastián, te despedimos. Dale, un beso a todas. Dale. Ya.